Y desde que le pongo ya salgo, he suspendido En España no puedes saltarte un semáforo en rojo así se presente Cristo, ¿no? Aquí sí, hoy vamos a pasar dos cosas históricas Así que ha salido el flash y he hecho así ¡Sigue aprobándolo! Tienes que llevar varios papelitos demostrando que vives en Estados Unidos ¿Para qué? ¿Has hecho test? ¿Están preparadas? Son las seis y media de la mañana Y no me estoy haciendo risas porque lo sumía Me estoy haciendo risas con la intención de salir medio guapa en el carnet de conducir He estado toda la noche en pesadillas Lo cual quiere decir que estoy muy nerviosa Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es un día súper especial Es viernes Hoy van a pasar dos cosas históricas Si Dios quiere y si tengo suerte Me voy a sacar el carnet de conducir de California Y también vamos a ponernos la vacuna del COVID La primera dosis Y eso, bueno, eso lo vais a ver en otro vídeo Porque os quiero contar cómo está funcionando aquí en California Cómo nos la ponemos, dónde nos la ponemos Si podemos elegir, si no podemos elegir El hecho de ir a ponernos la, o sea, vais a venir con nosotros Lo voy a decir, lo voy a hacer tipo vlog Así que suscribíos y está pendiente del siguiente vídeo Pero en el siguiente vídeo vais a ver todo lo que, pues eso, todo lo de la vacuna Pero en el vídeo de hoy nos vamos ahora a las 7 y 20 Sobre las 7 y 6 A las 7 y 20 tenemos que estar saliendo por la puerta Para ir a hacer el teórico del coche Voy sin cita, por eso voy tan temprano Abren a la 8 Y es que no sé si se puede coger cita o no Antes sí que se podía coger Pero ahora por el COVID al menos a nosotros no nos daba la opción Nos daba la opción de coger cita para el práctico Entonces la idea es La idea es hacerse un café ahora mismo Y ahora después ya os cuento Pero vamos, básicamente quiero hacer el teórico Y si lo apruebo, que te lo dicen en el momento Cogerme una cita rápida O preguntar si hay una cita en el mismo día Para hacer el práctico Estoy histérica Yo conduzco en España, eh O sea, sé conducir Mientras me voy a ir haciendo el café porque si no no me da tiempo Pau, ¿quieres café? Yo recuerdo a mi profesor de España Decir que los niños que venían conmigo a la autoescuela Eran los típicos Yo me las saqué a la autoescuela de Campoteja A la autoescuela de mi pueblo Y decir que estos niños tenían vicios de coger el coche, ¿no? Y yo no tenía vicios, vale Pues yo creo que ahora me pasa a mí eso Que yo igual tengo mis vicios Y estoy acostumbrada a conducir a mi manera Que no quiere decir que conduzca mal Sino que simplemente, eh... Pues eso Me han pasado diez años desde que yo me saqué el carnet He conducido Y ahora como que sé conducir Y también sé conducir a la española Me da miedo cagarla con las normas americanas Simplemente me pone muy nerviosa que alguien me esté mirando Mientras conduzco, ¿vale? Como... Pero bueno Como le digo yo a Pau Antes de sacarme el del coche O sea, el práctico Tengo que aprobar El... Teórico Os preguntaré Raquel, ¿has hecho test? ¿Estás preparada? Y aquí es donde os digo Que hice muchos test al principio Hay un vídeo en el que yo os cuento Que decido sacarme el carnet Y os cuento en mil y millones de historias Cómo se saca Dónde se saca Qué tienes que hacer Cómo se llama la DGT De aquí desde California Toda la pesca Y de a ver ese vídeo Y ahora os sigo contando Total, que voy preparada Pero podía ir mucho más preparada Esa semana hice un montón de test A la semana siguiente llegó Quique Y tonteé con los test Hacía un día sí Tres días no O sea que... Me iba como entrando otra vez la pereza Y la dejadez A la semana siguiente A eso Pau estuvo de guardia No pudimos ir Porque necesito a alguien que me lleve Con el coche Porque ya os conté en ese vídeo Que tú vas al carnet con tu coche Y aunque esta semana Sí que he hecho test Tengo que decir Que el día que más he hecho test Evidentemente fue ayer Que pasé todo el día Haciendo test Y hay algunos que me iban muy bien Y hay otros que me iban muy mal Entonces voy un poco Bueno, yo supongo Que siempre que vas a hacer Un examen tipo test Vas un poco a la aventura Así que... Pues... Desead mi suerte Ahora que estamos Pao y yo hablando Del carnet de conducir americano Versus el español En España No puedes saltarte Un semáforo en rojo Así se presente Cristo ¿No? Aquí sí Sí Y yo sé Cuanto lo puedes saltar De que se sabe ¿No? Pero cuando tú estás Haciendo el tipo test Y aplicas tu lógica Esto es lo que os acabo de decir antes De que tú tienes ya Como tus vicios Tú has aprendido a conducir En otro país Es como que De los nervios De lo que sea Es como No, no Un semáforo en rojo Un semáforo en rojo ¡Bum! Y en esas las fallo Pero bueno Que sepáis Que si venía a Estados Unidos Un semáforo en rojo Te lo puedes saltar Si vas a girar A la derecha Y no viene nadie Y si quieres girar A la izquierda Evidentemente No te lo puedes saltar A no ser Que vengas de un carril Que tenga una sola dirección Y te vayas a meter En otra calle Que solamente tenga Una sola dirección Y evidentemente Tampoco venga nadie Entonces ahí también Entonces ahí también Te lo puedes saltar Sí, ¿no? Tienes que hacer el stop Para ver si Anoche Nos fuimos a dar Un paseo por el barrio Para yo coger el coche Y estar Como más cómoda Más suelta Y Pau ponerme como Nos encontramos Un semáforo Que Una intersección ¿No? Un semáforo Que estaba Parpadeando en rojo Para todo En plan ¿Estaba bloqueado? ¿Estaba roto? ¿O qué le pasaba Al semáforo a Pau? Yo qué sé Y Pau venga En esta situación ¿Qué haría? Bueno, tenéis que ver A mí Yo claro Yo me estaba poniendo En la piel Pau era mi examinador Muy sexy Por cierto Tenéis que saber Que tenéis que Parar como si fuera Un stop ¿Vale? Haces el stop Y el primero que llega El primero que pasa Ya está A sacarte el carne En California Que mirad Voy muy adecuada Con mi sudadera de Malibú Pero muy calentita Porque son eso Las siete de la mañana Hace un frío que me pela Tienes que llevar Varios papelitos Demostrando que vives En Estados Unidos Por ejemplo Bueno, en este llevo Los documentos del coche En caso de que me fuese A sacar el práctico Que Dios quiera que sí Esto es lo que me van a pedir Al principio Y aquí, bueno No os voy a enseñar Nuestros papeles Pero llevo Una factura médica Que demuestra dónde vivo Un papel del banco Que demuestra dónde vivo También llevo El seguro del coche El contrato del piso Mi pasaporte Llevo mi green card Y también llevo Mi social security Estamos curados de espantos Con inmigración Y con historias de estas De papeles Nosotros siempre llevamos extra Llevo esto Y para ir hiper cómoda Lleva mi mochilita Y la mochilita llevo La cartera Mascarilla Líquido de las manos Y ya está Y el teléfono Y la cámara se la dejaré a Pau Porque evidentemente dentro No voy a poder grabar Si pudiese grabar algo Con el teléfono Lo grabaría Pero lo dudo mucho Pau se va a encargar De grabarme Cuando me vaya Y cuando vuelva Quedan exactamente Iba a decir nueve minutos Pero ya solamente quedan siete Súper nerviosa Y tengo bastante miedo De Como de suspender Una española En Nueva York Me ha dicho En plan de No te preocupes por el teórico El teórico es súper fácil A mí el práctico Me lo suspendieron dos veces Y a la tercera me lo saqué Y luego conozco gente Eso que ha suspendido el teórico Y le han dicho Venga salte Léete el libro otra vez Y vuelve a entrar Tengo que decir Que no sé si suspenderé O aprobaré hoy Pero en España Saqué solo un fallo En el teórico Yo creo que saqué tres Yo solo un fallo En el teórico Y luego el práctico Me lo saqué a la primera O sea que bueno Conducí Sobre todo de joven Sabía Ahora Veremos a ver Cómo canta Miguel Ya estamos llegando Y ya estamos viendo Que hay cola Hay un montón de gente No sé si se ve Un montón de gente Voy a ponerme esto Y me voy a Tirar como una loca Hacer la cola Y yo aparco Corre Corre Estamos en la cola Y mira Llega a esa esquina Y luego Toda la calle Para allá A otra esquina Y luego dobla otra vez O sea imaginaos Si hay gente Nos queda bastante rato Yo me he puesto A hacer test He hecho tres preguntas Y me he cansado Pero voy a aprovechar El tiempo Y voy a hacer test ahora A tener en cuenta En tiempos COVID En las colas Se deja mucho más espacio ¿Vale? Entonces hay menos gente Que la cola Que parece Aún así Es un bloque entero Parece que toca Justin Bieber Ahí dentro Y todavía Todavía no me ha abierto Abreng a la 8 O sea que todavía La cola no se está moviendo Nada Quedan 20 minutos Para la 8 25 minutos Así que bueno Hemos visto a una persona También que llevaba Como la silla del camping Y la iba moviendo Pero bueno Da igual Si luego la espera Compensa Que compense La verdad es que Desde que han abierto Está yendo bastante rápido Es lo que dice Pau Que seguramente Ahora ellos lo estén sentando Y nos tengan a nosotros Aquí un rato Hasta que ellos estén bien No me estoy nerviosa Ya tanto como esta mañana Me alegro Como que creo que bueno A ver No sé No sé Otra cosa a tener en cuenta Es que toda esta gente No se va a sacar El carnet de conducir Ah que hay muchos Que vienen como a renovarlo Y así Ya está en el corredor Si que ha probado En serio Le he dicho que he suspendido En serio Si que ha probado Pero no me han dicho Que me puedo examinar Debo pedir cita En serio Vamos a ver Si hay cita Por lo que hay Y ya lo tenemos Así Te prometo Que proceso más largo Que guay Raquel Si Super contenta Super contenta Vamos a aparcar aquí Vamos a ver si puedo coger cita Y si no puedo coger cita Nos vamos a desayunar Y celebramos la mitad del examen Si Super contenta Yo estaba hablando con mi madre Le he dicho Te cuelgo porque Raquel ha suspendido Y bueno voy a ver como está la cosa Le escribí y le digo Salgo en breve Bueno por cierto ¿Qué? Yo anoche me lavo el pelo Me levanto esta mañana Me lo ondulo Y ahora salgo en la foto Así ¿Por? Tira le digo Me dice la mujer Vamos a hacerte otra Y salir mirando Para otro sitio En plan Porque estaría mirando Para otro lado Entonces me hace otra Y en cuanto hace el Puff Ese es el flash Hago así Me va a decir que cerra los ojos Me dice No, no, está bien No va a estar bien Y me da la foto A ver ¿Ya tienes ahí? ¿Dónde está la foto? Estaba aquí ¿No me ha dado el papel? A ver si me deja el papel dentro Está aquí igual Ya está la histérica Aquí, aquí Y salgo con un ojo Como si me hubiera drogado Qué cara de psicópata Salgo con los ojos De que los iba a cerrar Y me ha hecho la foto justo cuando O sea, si es que ha salido el flash Y he hecho así Tío, que salgo tremendamente horrible Está bien Parece que bajo voy Con bajo los efectos De alguna droga Pero bueno Que me he sacado ya esto Ya estoy súper contenta Ahora falta la otra parte histérica Ha habido un momento Yo también Ha habido un momento de sudar En plan De ese sudor Que no tiene calor Porque de los nervios Estás pegajosa Y luego es que son muy lentos Tío O sea, es que no Tienen una calma Pero no una calma No diría que es la misma Que cuando vas a cualquiera Cosa en España También Que es como todo súper lento Y se van Y vienen Aquí es como que Se paran entre ellos Hablar Una le dice a otra Me encanta tu cinturón Plan cosas así Que dices Tío, pero Tío, eres un zorro Sentante en el papel Y le pongo Ya salgo He suspendido Eres un zorro Y yo escribiéndole Diciendo Pero lo puedes repetir Y no lo he contestado Ahí no te he contestado Porque estaba justo Recogiendo mis papeles Le me dice a la mujer Felicidades Congratulations Y yo Gracias Y estaba como si me hubiese Proba una oposición Yo Enhorabuena Súper contenta Porque no te iba diciendo Las que tenías bien Entonces Cuando he tenido La primera mal Si te dice Tienes una mal Sí No hay un contador Pero te dice La que está mal Y cuál sería la correcta Sí Ok Y iba teniendo ¿Cuántas veces tenías? Seis mal Y creo que el máximo Son siete mal ¿No? O sea que Que bueno He apretado Pero me los he sacado Así que eso es lo que he contado Enhorabuena Sí No Entonces Son esos papeles Dejame su posto Me han dado este libro Que es para conducir en California Y básicamente Te dice Como las palabras Que te puede decir el señor Cuando estés conduciendo Y lo que significan No sé Pero ¿Dónde pone Que tienes que pedir las citas? Da igual En la misma página En la página Sí Vamos a pedir 500 años más tarde Voy a tener Bueno voy a tener Por lo menos Tengo la mitad del carnet Vas a tener tu carnet americano ¿Eh? Sí O sea has pasado La parte Digamos Más Complicada Si es que es complicada Toma Te he comprado agua Que la compartas con Gigi Gracias Behind the wheels Creo que se llama ¿No? Sí License ¿Dónde está eso? Ahí Tía las fotos es horrible ¿Verdad? Salgo con un ojo caído Tío Parece que tengo un ojo vago ¿Verdad? Sí Great Estamos al teléfono Con la DGT de aquí Porque no me deja sacar Cita todavía Online Para el práctico Y no sabemos si Dice que hay un fallo Con los datos No sabemos si es que hay un fallo Con los datos O si que ha sido tan reciente Que en real Acabo de salir Que todavía no está actualizado En el sistema Y no me encuentra Me he bajado He preguntado si podía haber citado De otra manera Si me ha dicho No tienes Que si no se podía online Tienes que llamar al teléfono Que te pone ahí en la página Y no sé cuánto Total que nada Que estoy llamando Y nada Seguramente Desgraciadamente Hoy no me saque O no intente sacarme El otro Así que nos veremos Supongo que en unos días Para sacarnos La segunda parte De este examen Tan deseado Que me va a dar Tantísima libertad Que tengo tantas ganas De tener Así que nada Hasta dentro Un ratillo